Muy buenas a todos, ya empezamos esta jornada de la Liga Survival, yo soy Rafa Dani Aquí lo tengo, oye, perfecto tener terminado porque se nos vienen partidazos muy chulos A ver si nuestros compañeros nos lo pueden poner porque el primer partido que se nos viene Ahí lo tenemos, aquí a las 5, New Hope contra Pug Warriors Sí, New Hope contra Pug Warriors, equipos que están en ambos extremos de la tabla En este caso New Hope que están en los tres últimos puestos si no me equivoco Sí, catorceavo Y New Hope, perdón, y Pug Warriors sin embargo que está lo contrario, ¿no? El tercer o el cuarto puesto El tercer puesto, de hecho ahora mismo, bueno, no he contado los partidos que se jugaron ayer Pero prácticamente están en esa posición como tú comentas Pug Warriors que vienen de una muy buena racha, pero muy buena, creo que son unos Creo que son 5 partidos seguidos ganándolas todas Sí, desde que perdieron con Quimera no han perdido ninguno más Y el primer partido que realmente lo perdieron por No Show, que no pudieron jugar el partido Con lo cual realmente... Equipo fuerte de esta liga Equipo fuerte Equipo fuerte de esta liga contra New Hope Que es verdad que tiene una racha bastante malilla, hay que decirlo tal Nada más tiene una victoria, un empate y 6 derrotas Pero también hay que tener en cuenta, esta jornada es muy importante para New Hope Puesto que si pierden, ya se pueden despedir a la Copa Por lo cual, ahí entra mucho la relevancia de lo típico El equipo que se juega el descenso y araña la pelota como puede Sí, realmente hacer honor a su nombre, la nueva esperanza Y de hecho ya prácticamente la última que tiene La última esperanza Así que tienen que sacarlo todo Y a las 7, ahí lo estamos viendo también Ruas tu septiembre contra New Gaming Squad Sí, ese sí que es un partido bastante más interesante en cuanto a niveles individuales de jugadores Y a nivel de equipo, New Game que sí que está un poco más arriba que Ruas tu septiembre Sí, de hecho están ahora mismo en segunda posición si no es en ese extremo, vaya Sí, pero bueno, al fin y al cabo lo que es Sí que es verdad que New Game, si no me equivoco, sí que llevan más tiempo jugando juntos Con lo cual en ese aspecto se nota un poquito más el macro game que llevan en conjunto Pero a nivel individual son Platinum y Diamante Con lo cual es un partido que en línea, en fase de línea podemos divertirnos bastante Sí, la verdad es que sí estoy de acuerdo Pero eso será a las 7, lo primero que tenemos que comentar es este partido de las 5 Y comentar también que ha habido parches recientemente Exacto Vamos a hacer si quieren un pequeño resumen, ¿vale? Si te parece bien, ya lo hicimos ayer con Seifi Vamos a hacerlo ahora también Comentaros que ha habido nerfeitos por parte de Zapp que le han quitado daño en la Q Amazahar que no tiene tanto spawn de bicho Es verdad que le han subido la relación de habilidad Pero ya no puede spamearlos tanto A lo mejor no es un nerfeo como para que desaparezca de todas las líneas Pero sí que ya no se va a ver tanto a lo mejor en tipo support y demás Sí Después también a Ari que la han mejorado un poco Yo no lo veo tanto tener feo sino mejorarlo un poquito Porque le han bajado el daño de la W y de la R Pero le ha aumentado más el de la E Entonces eso te viene muy bien Bueno, pues ahora después seguimos comentando este parche Vamos ahí a lo que se nos pone por delante Pug Warrior contra New Hope Mira, qué bonito Cómo lo tienen nuestros compañeros de organización Cómo lo han puesto Y primer van para Fiora Sí, ya, lo que es el draft normal Desde dentro de los juegos Y tiene que utilizar la página externa Mil veces mejor, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad Que ahora sí que puede que veamos Playholder Por el hecho de que ahora si un jugador no tiene un personaje concreto Puedo que los veamos Así que vamos viendo Claro, es normal Comentarte, han baneado de primera a Fiora Sí Me parece lógico porque hemos visto a Artucorro pasarlo muy mal contra Fiora Cogía su W con que lo maneja muy bien Pero contra Fiora poco puedes hacer Es que Fiora es un personaje que es muy fuerte Tiene el parry para poder parar lo que le echen encima Con lo cual es un ban que si no te encuentras cómodo contra él O tienes pensado jugar un personaje al cual le hace counter Ya sea un tanque, ¿no? Pues muy counter de tanques No merece la pena dejarlo libre Shaya para el equipo New Hope Es un AD carry que está muy fuerte actualmente Mucho burst damage Y por la ulti Que se quedan a 3 de vida Lo pueden manejar muy bien Tito Mortal Lo hemos visto en plan haciendo absolutamente un destrozo Lulu que también se veía baneado Super fuerte Lee Sin también fuera Que no lo coja Te veo Y Swain que deciden banear para el equipo de New Hope Sigue siendo muy irónico, tío ¿Por qué? Lee Sin pa' Te veo Es que te lo juro Es que cada vez que lo veo, lo veo Muy irónico Un poquito Y ahora ver el último baneo de Mira, banea a Ivern Es un cungle que está muy fuerte Sí, es verdad que recibió un par de nerfeos Pero igualmente tampoco ha sido tan relevante Sí, yo creo que no por eso se va a dejar de ver De hecho en la jornada anterior, ayer lo veíamos Y comentarte Han dejado muchas cosas abiertas Y sobre todo ese Galio que tanto le gusta a Te veo A ver, sobre todo Galio es un pick muy fuerte Sobre todo para la top lane Como comentaba la jornada anterior Si no me equivoco fue cuando vino la última vez Sí, pero Te veo la saca muy buen partido en cungla Depende contra quien te enfrentes También es lo más relevante Si tienes delante un... Eso sí que me ha sorprendido Hanna ¿De primera? Comfort pick Tampoco... ¿Pero de primera? Pero si un comfort pick Realmente que te pueden piquear delante Para hacerte daño a una Hanna No, pero creo que no estás cogiendo personajes tan fuertes Como por ejemplo ese Galio que comentábamos ¿Ves? El equipo de New Hope que aprovecha eso Y Hanna es un personaje que realmente dudo que te lo quiten No, realmente no en ese aspecto Yo creo que un poco más para ver que piquea el otro equipo No sé, yo no lo piquearía Pero bueno, a estas alturas Ya me espero cualquier cosa Se aseguraba en el equipo de New Hope Galio y Kaylin Recibía cambios Kaylin también en este parche Pequeños cambios, simplemente una corrección Porque me parecía absurdo De que el Runaan, por ejemplo Activaba la pasiva Reducida la autoridad que tiene que dar Para meter el crítico Kaylin Ahora ya no es así Y bueno, la han bajado también un poquito A la velocidad de ataque Pero después el de los siguientes niveles Es el mismo Pero con la nueva build que se hace Pega unas castañas con las trampas Que vamos, ayer quedó Ace de Quimera 22-2 Es decir, hazte una idea Sí Lo que pega O sea, increíble Cogían ahora el equipo de Spug Warrior a las Gragas Me parece muy bien Hemos visto el daño que te puede hacer Tanto en la top lane como en jungla Muy buen flex pick Y veíamos ayer que incluso Slanners Se lo piqueaba Y prácticamente se echaba a su equipo a la espalda Es un pick muy bueno Porque lo bueno además que tiene Es que ahora mismo Además habiendo los 5 van Hostia, me ha sorprendido ¿Varus? Un poquito ¿Por qué? Realmente por la composición que tiene En plan, piensa de que Varus La ultimate Y Gragas y Hanna Son disengueyes Es para cubrir a Varus Exacto Pero no sé Me ha sorprendido un poquillo No veo tanto la complementación Que solía haber en Spug Warrior A ver, yo la verdad es que No hubiese piqueado ni Varus ni Hanna Contra Kaylin Yo creo que una ASE Además no va tan mal En comparación Ni más que una Hanna Teniendo así incluso Una Nami Va mil veces mejor Ahora también va dependiendo Del pick que ellos hagan Cómo se sientan de cómodo Etcétera Pero bueno En ese aspecto ya Poco más que ver Lo bueno es Gragas y Hanna Que cubren muy bien al carry Eso sí que es verdad Te decía Iban a coger a No Iban a decir Te han cogido al final a Leona Sí Para Kaylin Para ayudarle El engage Que va a tener en plan El equipo de Newhop Con Galio y con Leona Va a ser tremendísimo Sí, bueno Sobre todo Vanian, Sindra y Leblanc Que ahora están a foco Seando a la Midlane Sobre todo Lo malo que tiene Leona Es que precisamente Hanna le hace mucho daño Porque todo el engage que tiene Lo pierde cuando Hanna Mete un cortón a Nado Y le corta la E O le tira la ultimate Y la manda A Tapuerca Hombre, pero su ulti Se la comen La ultimate sí Pero realmente por ejemplo Si va a saltar dentro Gragas puede echarla Hanna puede echarla Pueden cortarle Baru No es tan buen carry En cuanto al rango de ataque Pero sí que es verdad Que con sus Q Pueden tener muy buen jarra Con lo cual El equipo de En este caso de Newhop Necesita hacer mucho Engage Un engage muy fuerte Sin embargo Ahora sí que es verdad Que a lo mejor Un poco decías Con Fizz Para el tema de Wave Clear Con Fizz Está bien Pero realmente No le veo tan Un pick tan fuerte Y ya no Sí, ya no porque el pick sea fuerte o no Es que porque Un pick muy arriesgado Así de repente Muy fácil de hacer counter Y además de que tampoco Combina mucho con la composición Bueno A ver como lo deciden Hacer el equipo de Newhop Es verdad de que Como comentábamos Necesitan en estos puntos Sean como sea Por lo tanto a lo mejor Lo que han dicho es Señores Vamos a jugar Lo que se nos da bien en casa Puede ser Puede ser Sí, puede ser Que focuseen directamente Al Comfort Peak Y que no No hagan ningún tipo De De Changway No es lo que dice Pero bueno Sí, ahí siempre Lo que se ve Lo que pasa es que Lo que te comentaba Nocturne para la jungla Oye Me gusta, eh Puede ser un playholder A ver si nos lo comentan Nos confirman ahora ¿Cómo? Vale, señores Tengo una noticia para ustedes El playholder es la inversa Este Nocturne No es Nocturne Sino que es Timo Es un Timo de Nocturne Es Timo de nuevo Y seguramente lo lleva Artucorro De nuevo Timo de nuevo Es decir que ya lo han jugado antes Ya lo ha jugado Artucorro En esta Liga Survival Me parece Es el segundo Timo De la Liga Survival Bueno El tercero, ¿no? No, el segundo Survival como tal Timo, tío Estaba huevo, eh Por favor, eh Por favor No, no, hombre Despedido El caso es que Timo Sí ¿Timo? Bueno, yo qué sé Qué tiene delante ¿Galeo, seguramente? Galeo, sí Galeo A no ser que decían Cambiar las posiciones Pero realmente El que tendría que ir enfrente Sería Galeo Sí, porque después Era el medio Ziggs Y después estaba De jungla Habían piqueado Pocas memoria tengo, por Dios Habían piqueado a Ketling Leona Bueno, ahora de todas maneras Lo vamos a poder ver No te preocupes Pero habían piqueado a Galeo El orden ha sido Galeo Ketling Leona Ziggs Y el último pique A ver si me lo pueden confirmar Realización Ah, claro Es que creo que no lo hemos visto Es que creo que no lo hemos visto Es que creo que no lo hemos visto Vale, ahora va a entrar el draft Lo vamos a comprobar No te preocupes de nada Pero yo creo que se han enfocado Ambos equipos a divertirse A pasarlo bien A lo que juegas tú en tu casa Y realmente a eso Estar cómodo Yo creo que Artucorro No juega en su casa Timo ¿Que no? No me pregunte por qué Yo te aseguro que sí Te aseguro que sí Lo he sufrido Sí Y he visto streamers suyos Y juega En Ranked Con Timo Y gana Es verdad que Nulsen le ayuda mucho Pero gana Bueno ¿En qué lo está? Está en Platino creo Platino 4 Por eso no sube Porque juega Timo No hombre Pero gana en las partidas contigo Gana en las partidas contigo Leona también me sorprende un poquito Es verdad que a mí me parece Que el engage que tiene Leona Es muy fuerte Pero es como tú dices Le cortan muy rápidamente No solamente a Hanna Sino de que incluso Un super un poquito más agresivo Como Ceres También puede cortar a Leona Sí bueno Además Ceres Es un counter definitivo De Leona Eso no hay color Igualmente Sí que es verdad Que es que igualmente Es que estaba ya piqueada Hanna Y Gragas Es decir Piquear Leona Contra Hanna Ya es arriesgado Pero es que contra Gragas También Es que cuando haga el engage Van a tener Mil herramientas Para evitar que entre Más que yo Para evitar que entre Yo a lo mejor Si que la dejaría entrar En el sentido Te explico Imagina otra cosa Hace el engage Leona Dejas que te haga el engage Leona Y tiras la ultimate de Gragas Para mover al resto Entonces frena En la iniciación de los demás Y ya te cargas al support Y ya soy 5 contra 4 No sé Sería gastar muchas herramientas Para un solo tío Es solamente un ultimate ¿No? ¿Y si sale mal? Si sale mal Pues te fastidia ¿Y si están separados? ¿Y si echas solamente a uno? Es que en ese aspecto Lo más normal No es arriesgar En esas situaciones Es quitarte de encima El support Que no llegue a entrar Matarlo Porque igualmente Al meterle la E Por ejemplo Gragas Lo desposiciona Y van de Urgot Muy importante No hombre Esto es algo Son los baneos Bueno me quitan a Atro Sabéis que me gustan mucho Son los baneos En plan que están haciendo un poquito Banean a Cali Porque ayer nos estaba dando Toda la partida Toda la partida Se nos quedó ahí en medio Fastidiando siempre Y pues ahora mismo Son los baneos En plan un poquito En plan Oye Lo que no se va a jugar Da igual Porque lo importante son Los picks Y ya van a piquear Cada uno Lo que realmente va a jugar Si si claro Ahora ya cada uno Hace su pick Para su línea Artucorro con Timo Si Te lo comentaba Si 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 es que lo conozco Conozco a este chaval Como si lo hubieras parido Prácticamente Artucorro que va con Timo Se va a enfrentar A Zacaros con Galio Como te comentaba seguramente Ahora la jungla Es el que no hemos visto antes Vamos a poder disfrutarlo ahora Va a ser al final Amumu Amumu era el jungla Oye la iniciación que tiene El equipo de New Hope No es poca Más en gate Sobre todo el CC El CC que tiene Es brutal Como entra Amumu Tira el ultimate Salta Galio Vuelve a levantar Entra Leona Tiene el salto de Galio El cargar de Galio Amumu con la ultimate Y con las vendas Leona también Con la E Con el stun Y con la ulti Si pero la situación Que te digo es Salta Amumu Con la Q Tira el ultimate Tira el ultimate Galio Salta donde está Amumu Claro Vuelve a levantar Y en todo este rato Leona está tuneando gente Es decir El combo de CC Es impresionante Tiene un Además la ultimate De Ziggs Que como esté fuertecito En la línea Lo que pasa es que va Contra un Fizz Eso va a ser un poco complicado Después comentarlo Ziggs-Fizz ¿Por qué? Porque el nombre Ah por los nombres Dices tú Vale Creía que era otra Porque No es que tiene una composición En la LCK Se está jugando Con no sé cuánto No era A ver Menos Timo Los picks de Bueno Timo Full Corea De toda la vida Vaya Es verdad que nos lo dijo Faker Puso un comentario En nuestro chat Que por cierto Aprovecho para decirlo Que podéis hacer Todos los comentarios Que queráis En nuestro chat Y que Pues Faker Puso un comentario En nuestro chat Y diciendo que Timo Se lleva muy bien Ahora mismo Bueno Yo te digo Que bueno Lo que te comentaba De la setup En este caso De Pug Warrior Sí que verdad Que quitando Timo El resto de picks No son tan raros Hanna un poquito Se juega menos Pero bueno Varus también Creo que hay Carries Ahora mismo mejores Y realmente No te habían baneado Mucho O sea A ver Varus no es mal pick Varus está muy fuerte Es más Ayer lo veíamos A CloneNain Que lo sacaba Contra Sí Contra CLG Contra Contra Legend Gaming Sí Así que realmente Un pick está fuerte Lo jugaba Nicky Pero Tampoco es tan Fuerte No Así que es verdad Que hay personajes Que están mejor Pero si te encuentras Cómodo con él Mejor ir a Piquear algo cómodo Que cogerte una A Y no saber tirar Los arrows Entonces No sé En ese aspecto No le quito la razón Al pick De Tito Mortal Sí Es lo que comentamos siempre Si tú realmente Te llevas Te llevas bien Con un campeón Si sabes manejarlo De verdad Aprovechalo Y utilízalo a tu favor Claro Sigue sigue Estoy intentando poner esto bien Sí Me lo estoy imaginando Pero tienes la tabla al lado Que es más sencillo Sí Pero es que esto Como no sé manejarlo yo Dale al 8 Sigue sigue Comenta Bueno Lo que te decía Que Vamos a comentar las líneas Yo diría que Fizz Ganaría a Ziggs En este caso En la midlane Ajá Fizz No me enteraba Es que Fizz A Ziggs ¿Por qué? El pescado Al bombas ¿Por qué? Porque A ver Está muy fuerte Fizz Actualmente No puede frenar Fizz Con la W Puede cortarle la Q Pero Además de que es muy difícil Tienes que estar muy atento Y Como te entre con la E En vez de que con la Q Te vas a comer todo el burst Es decir Va a ser muy difícil Además va con TP Con lo cual Va a poder volver la línea Con mucha facilidad Gragas en este caso Va a hacer mucha presión En la jungla Tiene muy buena limpieza Tiene muy buen gankeo Desde el nivel 2 Básicamente Nivel 3 mejor Pero bueno Y en este caso Amumu No limpia tan bien El gankeo sí que es verdad Que es efectivo Porque además Tiene bastante rango Para gankear Yo te diría que Amumu Debería hacer un poquito Más de daño A Artucorro Te iba a preguntar ¿Quién va a gankear primero entonces? En este caso es difícil Es que Amumu Realmente Se puede quedar Por detrás en jungla Muy rápidamente Es que depende mucho De como empiece la partida El equipo de Pug Warrior Porque si Pug Warrior Decide hacer un invade Robarle el blue a Amumu Lo dejan fuera Y sin embargo Si Lo dejan Un poco cómodo Hacerse el blue Ya Amumu Un nivel 2 Puede hacer un gankeo O sea realmente Gragas también Es el tema Lo que pasa es que Es que depende mucho Como jueguen Yo Para mi el clásico Gankeo Tal y como está el meta Ahora mismo es Top ayuda a hacer el rojo En el lado rojo Me refiero En el caso de ellos Si que es verdad Que a Amumu Le hace falta el blue Pero es rojo Gankeo en el top Con el nivel 2 Y le forzamos un flash Incluso podemos gastar una kill Y al minuto 2 El top ya no tiene flash Además un timo No va a estar cómodo Galio puede hacerle Muchas jarras Yo para mi Ahora mismo Es de los Gankeos De los Ehrligans Que más se están utilizando En el caso de Gragas Lo puede hacer a la inversa Hacer el rojo Y gankear la bole Es más difícil Más contra una Kaylin Y una Leona En este caso Pero bueno Tampoco tiene muchas más opciones También puede gankear Al medio directamente Y más contra un Ziggs Que como le fuerces el flash A ver que va de segundo De segundo Summoner Porque me gustaría saber Si lleva Heal Si lleva Barrier Es que no podemos verlo Creo que he llegado El Barrier Pero ahora lo vamos a ver Seguramente en partida Deciros también gente Que ya he podido solucionar El tema del chat Ya podemos disfrutar De los comentarios también Así que cualquier cosa Que la vaya escribiendo Intentaremos a la medida Que podamos responderlo Y al menos lo estamos leyendo Así que ya Más o menos Ya hay interacción Pues comentad Yo este partido Realmente por este draft No sé muy bien con quién ir A ver Por lógica Por nivel individual Por macro game Etcétera Lo más lógico Es que Spud Warrior Tenga un poco más de presencia En la partida Tenga mejor objetivos Etcétera Por lo que es la composición Como tal También me quedo con la Spud Warrior Pero es que me parece tan divertido El Wombo Combo Que tiene New Hope Sí, creo que New Hope Hoy voto en mi contra Hoy voto yo por New Hope ¿Sí? Sí Es que hasta ahora Todos los que he dicho Los acertaron Entonces no sé No, mentira uno no ¿Cuál no acertaste? Uno que te dije Me gustaría que me Que me hicieras equivocarme Y me hiciste equivocarme Creo que fue ¿Dinastipo? ¿Puede ser? ¿Que fue un empate? No me acuerdo Creo que sí Creo que sí Te dije ojalá me hagas equivocarme Y me hiciste equivocarme Lo hiciste sin creer No, no, pero Yo sé que te gusta Yo Yo la verdad es que Voy con New Hope En el sentido Como tú dices Creo que si enlazan Ese Wombo Combo La verdad es que puede estar Muy chulo Y ya no solamente eso Sino que también Es su último esperanza Para traer esa copa Tienen que empezar a ganar Todos los partidos Que vienen hacia adelante Claro Y empezando por este Entonces yo creo que Esto es realmente Con lo que yo voy Con esa esperanza Con la esperanza de New Hope Y voy con ellos Es verdad que Pues Warrior Pues me ha dado mucha ilusión Me ha dado mucha risa Me ha dado mucha Oye, muchos momentos bonitos Pero tengo que votar En contra de los cachorritos Madre mía Que una liga Que te han hecho, tío Yo tengo que votar En contra de los cachorritos Hoy voy en contra de los cachorritos Y hoy voy con New Hope También te digo una cosa Si en la siguiente se piden genar Voy con genar Bueno Eso ya es cosa tuya No, yo sí que te digo una cosa Que es que también Creo que New Hope Necesita un poco de apoyo En estas partidas además Porque ya es Muy importante para ellos Mínimo sacar un empate Sí Porque matemáticamente Diría que con el empate Como tienen un empate Y una victoria Todavía no estarían fuera Ya, pero ya empiezas A depender un poco Es lo que comentaba ayer Dependemos de ganar todo No, y ya empiezas A depender un poco De los otros partidos Que tú nos juegas Cuando tienes que depender De que otro equipo pierda Ya no es tu habilidad Entonces prefieres Yo siempre digo lo mismo Preferimos ganar Llevarnos todos los puntos Y no depender de nadie Si te digo que En la última jornada Sabes que encontrar Quien juega New Hope Ya empieza el partido Sabes quien juega, ¿no? Sí, un poco Sí lo sé Sí Pues si están Que suben a la copa Perdemos Madre mía Duras declaraciones Se te ha guardado, ¿eh? Ya, ya, ya Se te ha quedado guardado, ¿eh? No le va a hacer falta New Hope lo hace solo No tenéis que darle ventaja a ninguno No, no ventaja no Ninguna He dicho en caso de Ah, bueno, bueno, bueno Ahora que estamos aquí ya Con Pug Warrior y New Hope Esto que empieza ya Esto que se viene grande Y ahora mismo El equipo de New Hope Que deciden aprovechar El CC que tienen Y ir todos juntitos Hacia bot Pues sí Parece que quieren hacer Algún tipo de iniciación Un gankeo Early invade, ¿no? En este caso No lo veo tan factible Porque como muy muy lees De por empezar con las vendas Va a sufrir en la jungla Sobre todo ese nivel 1 No va a ser tan fácil Pues ahora llega Zacro Van a poder pillar a Tito Mortal A ver si logran el enlace de FC Carga, le levanta Se tira hacia delante El stun que es bueno Pero las vendas que fallaba De fondo ¿Dónde ha lanzado la bomba? La bomba no Le ha fallado las vendas Es lo que yo he visto No, no, pero No, pero porque ha flasheado No es que le haya fallado Pero Pepinogordia Ha lanzado una bomba Creo que hacia el bus Al tribus Entonces ha sido en plan Tira la bomba Y ha seguido para atrás ¿Qué ha pasado aquí? Se ha esperado otra cosa Es worth it Hombre, han gastado El flash de Tito Mortal, ¿eh? Sí, problema Lo que te decía Amumu ha empezado con la Q No han conseguido rascar nada Va a necesitar Que Dorada Y Sombra Gris Que Dorada Y Sombra Gris Le ayuden bastante En este primer bufo E igualmente No la apunte Madre mía Realización, ¿eh? Que caemos la tentación No seamos trolls Se llama Dorada Se llama Dorada Ya, el resto Queda en la imaginación Pues no hay imaginación En el que sepa leer Tampoco Cualquiera que vea el streaming Realmente sabe que no se llama Dorada Ya Bueno, Dorada también A ver Tampoco hay que ser Dorada y algo más Sí Y bueno Sufría un poquito ahora a Amumu Como tú comentabas Pero realmente Le han hecho un post muy grande En el bufo, ¿eh? Leona le tendría que haber ayudado En cuanto a recibiendo daño Puesto que tiene Tres pociones Y a Amumu solamente dos ¿Sabes? No sé En ese aspecto creo que Ahí ha pegado un poquito Dorada De no ayudar a su jungla Pero bueno Yo creo que van a estar Bastante cómodos Me gusta más La botlane En ese caso De sombra gris y dorada Contra Tito Mortal Y Pug Warrior Y contra Y Gankedo Madre mía Gancedo Gancedo Sí, Gancedo 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 Y Gancedo Bueno, me gusta más La botlane de New Hope La verdad porque Primero Kaylin Aunque ha recibido un pequeño nerfeo Me parece que sigue estando muy fuerte Sobre todo con la nueva build No sé si has visto cómo va Lleva con el static ¿Quién Kaylin dice tú? Sí, sí, sí Claro La veíamos incluso Y mira el duelo de medio también Claro, es que hasta nivel 3 Fizz sufre mucho Y más contra un Fizz Que le propicia muchísimo Jarras Sufre en la línea Ahora, ¿qué pasa? Le está puseando la línea Un Fizz a un Fizz Eso es malo Es decir Bueno, no se le está puseando tanto No, se le queda en medio Pero habían 5 minions contra 3 Con lo cual Madre mía Bumus está sufriendo muchísimo Se ha hecho 3 campamentos Y se tiene que ir a base Pues sí Realmente Es que lo que tienes que empezar con la Q Es un problema Ahora se inicia Cavi con todo Quiere hacerle y aplicarle Uy, 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 uy Es decir Le quería aplicar la marquita del tridente Pero aún así Mira cómo se quedaba de vida Sí, sí Pero también date cuenta De que Ziggs en este caso Ha gastado muchísimo maná Llega aquí ¿Qué ha sido eso? Sí, pero le ha pegado el stun No le ha cortado la carga Ha seguido hacia adelante Ha sido un poco raro Uf, ahí lo ha hecho bien Lo que pasa es que Va a perder bastantes parmeos en este caso Pero aún así le va ganando un parmeos No sé Es un poco rara esta balling Esta milling que diga Barrier Barrier lleva finalmente Que no es lo que habíamos visto Supongo que creería Que Fizz iba a ir con el Ignite A hacer bastante daño Y ahora pues Level 3 de Amumu Viendo lo que se tiene delante Se tienen que Abandonar al final Porque sabía que iba a rotar el medio A ayudarle Y ya pues simplemente Sí, pero ya ha perdido Bastante experiencia y farmeo El Pinogorri Con lo cual ahí va a sufrir ahora Más contra Fizz Pues sigue de nuevo Te veo por la zona Te veo que no quiere dejarle en paz Que sigue molestando a este Amumu Pero déjalo Que te ha hecho el pobre Además se lo va a robar Porque tiene un nivel más Con lo cual hace más daño Su smite Pues se tira con todo El smite que lo fallaba Y se lo quedaba Al final del form Pero con las lágrimas ¿Sabes qué? Y espérate que se le mueve en problema Te veo ahora en problema Te veo ahora el cargar Que no llegaba Pero mira El provocar que sí Llega también Pepinogorri Pero muy tocado que está Llegaba Artucorro también con Timo Ahora es el que inicia Flash de nuevo Cegado que está Mumu A puntito y primera sangre Para Te veo Que se acaba de llevar Espérate que no se transforme en otra Se tiene sobre esta Crow Este que flasea Pero llega Timo de nuevo Y se la lleva Problema aquí Fix no tenía mana Con lo cual no ha podido ayudar A su equipo Sí que es verdad Que ha tirado una E Y en vez de una W Que podría haberlo separado De Galio No sé Ahí creo que también Ha pegado un poquito Creo que ha puesto un poquito Más de mana Entonces a lo mejor no lo tenía No lo sé No he visto cuánto mana tenía La verdad Pero igualmente Si te falta un poquito Es mejor esperarte Y gastar la C4 Para poder alejarlos Que gastar una E Que no va a tener Ningún tipo de impacto Ya veían Morían Ellos se quedaban Con la misma vida prácticamente Se van y listo Pues sí Lo comprobamos Aquí Dorada Haciendo la del guarderín No, no Pero simplemente Coloca el guard Por si hay suerte Y puede tirar Sacro del TP Pero ahora mismo Saben de que Esto le será puesto Un poquito en contra De que tienen Una kill Timo Y una kill Gragas Sí Básica La verdad Al final La primera sangre Se la ha llevado Gragas Creo que se la había llevado Timo No No, no Se quedaba solamente Con la primera sangre Que no es poco Que no es poco Y Y bueno Decirte Que se ha comprado Hanna La moneda En plan Un item Oye Realmente El que te tienes que hacer Con ella Sí Va muy bien Con Hanna La moneda va muy bien Sobre todo Porque te da ese pequeño sustain En la línea Sobre todo Porque tampoco Te va a hacer la navaja Te va a hacer El Targon Te va a hacer No tiene sentido En plan No me imagino Hanna haciendo las Que sabe No, pero en plan Si que puede intentar la daga Espérate Ahora lo comentamos Porque Artucorro Que esquivaba esas tenditas Pero aún así El CC por parte de Sacro Sigue siendo bastante bueno Artucorro Que tiene problemas Llega el tornadito Va a caer seguramente A un Tige Sobrevivía Se lo va a llevar la lágrima Se lo va a llevar la lágrima Sobrevivía Sobrevive 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 No Pepino Gorri Lo ha dado con el Vamos a dejarlo Con el Gorri Con el Gorri Sí Ha sido muy buena rotación Por parte de Pepino Gorri Le ha dado con los teammates Justo En la línea El de la línea Le ha dado en la uña del pie Por no haberse la cortado Y al final ha muerto Prácticamente Sobrevivía Artucorro Ahí corriendo como podía Es verdad que no tiene El flash Y por lo tanto Lo gastaba antes Para conseguir esa sangre Y aún así han fallado mucho Han fallado las vendas También ha fallado El tornado gale No, realmente Le ha dado bastantes tics Le ha dado tics Pero el golpe El daño verdadero Espérate que inicia ahora Pichita dorada Ahora sí que te he dicho El nid Te gustará Apúntatelo Y no, no queda nada Lo has dicho Porque lo leí Sobre la marcha Es lo que me ha pasado Antes Pero bueno Él siempre se queja De que no le digo El nid completo Pues ahora ya no se puede quejar tanto No, ya no Uy, qué pasa No está el jefe, ¿no? Uy, cómo no está el jefe Hay Esta 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 realización Vamos a controlarnos Es verdad, es verdad Esta realización Pero se ha reído cuando ha dicho eso De estar tomudeando Así que Lo mismo le parece bien Oye Oye Artucorro con Timo Por favor Llévalo a cárcel, ¿no? No sé Es que es un poco Es que es la segunda vez que lo saca Pero además contra Galio Es como Galio como tiene un W ¿Sabes? Que le aplica ese escudo anti-magia, etcétera No debe hacer tanto, claro En plan Sí, sí Que me lo haga de No te preocupes ¿Sabes? Ya está Va hacia el mazo lado Vale, pero Pero que sigue siendo en plan Timo O sea ¿Qué haces con Timo? A ver que es un personaje El juego Si en el juego Y ciento No sé cuántos personajes Se juegan Ciento sesenta y cinco O ciento setenta y algo ¿Antos ya? Creo que sí Yo he jugado Dían ciento tinte Creo que sí A lo mejor me la he pegado Pero creo que sí Yo creo que te han marcado A ver si en el chat no lo pueden poner Pero yo creo que eran ciento sesenta y algo Yo creo que sí En el puesto pepino Así Eso no es lo que estamos buscando Y bueno Aún así Timo haciendo mucho daño a este Galio Al menos en plan Haciéndose la D Es verdad que Timo Generalmente Tú lo ves AP Pero si sabes que tienes una mala línea Pues hazte la D y ya está, ¿no? Sí, totalmente Bueno, más que mala línea También es contra quien Contra quien te enfrenta Y además ten en cuenta Que en tu equipo Tienes un Gragas y un Pid Si además te hiciese estímulo AP Iba a ser demasiado AP en el equipo Con lo cual es una buena elección Hacerlo a D Espérate Ahora Javi Que puede intentar meterle en problemas El pescadito que sí que lo acertaba Se tira con todo El daño que es bestial ¡Uy! Qué bonito Cómo se ponía la barrerita Para denegar esa kill sobre Javi Porque si no Ya la línea la tenía Muy, muy en contra Además ha sido muy inteligente Guardándola en el último segundo Porque si lo hubiese gastado antes Seguramente Fizz Hubiese arriesgado un poquito más Sabiendo que tenía flash Y demás Sí, realmente Tanquearte a este minuto Un par de torretazos No te molesta tanto Totalmente 126 126 Bueno Luego por aquí Ahora ya no sé si Antes de que han sacado alguna más Bueno, madre mía Han tenido que sacar más Esto de 2015 Esta noticia Sí, no Entonces Ha lloviado, ha lloviado Entonces a lo mejor sí que No tantos no Porque tantos personajes No, pero a lo mejor 140 150 130 y algo Puede Puede Vamos Ahora después lo miraremos Y ahora vemos aquí A este Amumu Que es cierto de que siendo Amumu El azul te hace mucha falta No creo que se lo cedan A mis laners, ¿no? Pues El siguiente no creo Yo creo que ya O estarían un poquito más A partir del nivel Del minuto 12 Sobre todo porque Además ha sufrido mucho 176 ponen por el chat 176 O sea, al final no estaba yo Tan equivocado, ¿eh? ¿Seguro? Dicen que sí por el chat A lo mejor no está troleando Ahora tú los cuentas Uno por uno Y te pedimos un resumen El caso es que ahora El equipo de Pug Warrior Quiere un poquito 141 141 dices tú Sí Ahora lo acabo de contar Lo acabas de contar, ¿no? Si quieres comprobarlo, vamos No, me fío mucho Son 20 filas de 7 Y uno suelto Anda, ¿eh? De las buenas matemáticas, ¿eh? Son 7 por 20 Y uno Mira, mira, qué bonito Te veo ahora Espérate que se puede ver En problema sombra gris No creo que se vea Tanto en problema Que viene ese ralentizar No creía que se vea Tanto en problema Porque hacía muy bien Ese irse de la zona A través del murito Pero sí que te veo por la zona, ¿eh? Va a morir No, tiene ajea La gastó el flash A ver Tiene que rotar a Mumu No va a venir Uy, tira perfecta Esa ultimate Te veo Quieren divear Consigue la kill Se la queda Se está tanqueando él Uy, dorada Con esa ultimate Que no llegaba del todo Y se quedaba bastante bajo de vida Pero va a sobrevivir, ¿eh? ¡No! El escudo de Hanna Date Sniper, bro Es que es muy traicionero Es que te pone el escudo de Hanna Y dice Ah, no me mata Y de repente te hace el daño Y te aumenta tú Ah, espérate Date Sniper De Tito Mortal Con esa última flecha Cuando se estaba escapando En el último segundo, ¿eh? En el último segundo Literal, ¿no? Sí, sí, vaya Oye El equipo de Pug Warriors Que... Oye, demostrando De que... Se siguen siendo ellos Los perritos siguen, en verdad Demostrando por qué tienen Tanto dominio Por qué llevan una racha De tantas victorias seguidas Son cinco victorias 150 veces ahora Son cinco victorias Las que tiene enseguida El equipo de Pug Warriors En esta competición Y demostrando por qué así Y New Cup Porque necesita despertar Totalmente Necesita despertar Remotar la partida Porque van seis K Casi seis K De oro de diferencia Cinco Cinco cientos en este caso Al minuto once Eh, me he equivocado Ni tampoco son Ciento y treinta y seis Son Pues siete por diecinueve No tengo ganas de calcularlo Y después uno suelto A no ser que la misma página Del LoL No esté actualizada Siete por diecinueve Más uno Sí Vale Eso es... Es igual a X Bueno, son siete menos De los que dicho Uy, fallaba ahora Esa cendita Pero la última No la puede fallar Porque tiene un área Demasiado grande Llega todo el combo Espérate que se sobrevive Sobrevive Se queda nada de vida Sobrevive Qué bonito Qué bonito Le acabo de hacerte veo Qué bonito Le acabo de hacerte veo Ese barrigazo No barrigazo, perdona Ese... Ese... Ay, que no me sale ahora Barrilazo Barrigazo no Barrilazo Es que es muy difícil Es que es muy difícil de pronunciar ¿Por qué no dices barril explosivo? Porque es barrilazo Ese barrilazo Madre mía, eh Cómo lo enlazaba la ultimate Perfecta también Ese barril explosivo Para ya directamente Quedarse con la kill Y salvar a su compañero Javi Qué bonito, eh Totalmente Le ha salvado la vida Con lo cual Sí que es verdad que yo Cuando lo veía Espérate, espérate Javi que de nuevo inicia Sobre sombra gris Madre mía el daño Ya, ya está demasiado arriba Que te estaba comentando El daño de Fizz es brutal También estamos teniendo en cuenta De que Gragas, como te decía Aplican mucho apoyo al equipo La ultimate Es que Sí que es verdad que yo Cuando lo he visto que lo ha lanzado Digo, lo mata Es decir La ha lanzado encima Yo creo que lo ha hecho hasta Drede Pero no, no llegaba a impactar Con las vendas Con lo cual No pasaba nada Comentar lo de los personajes Sí que son 136 Porque la página de los No está actualizada Y no está ni Shaya Espérate, eh Espérate que Gankeado Se metía en problemas Pero el escudo es enorme Y ahora el que se ve en problemas El equipo de Newcop Sobrevivía Pichita Dorada Con el ¡Ay! El tridente de Javi Que lo mataba en el último segundo Se llevan una kill Esto que es Muy favorable Para el equipo de Pug Warrior Y ya no solamente eso Es que mira la diferencia de farmeo Que hay Entre el medio Que es 100 a 72 Y también En la botlane Entre los AD carry 100 a 70 Sí La diferencia es bastante grande Sobre todo Una de las cosas que Que suele Y la misma diferencia en top también O sea 100 a 70 Sí, sí, sí Están Muy igualadas A ver Es que nada más que ve la diferencia de oro Son 7k Arriba Sí, es lo que te comentaba En la página web No está actualizada La del río Y falta ensayar No sé cómo es posible Que no Pero bueno Rito, please Rito, please No te preocupes Que eso es Rito, please Y bueno Comentarte El primer dragón de esta partida Ha sido Un dragón de viento Nadie se lo ha hecho No Es como Está ahí un poquito Sí que es verdad Que es lo típico Que decimos Es que tampoco Un dragón de viento Escúchame Ayer vi una partida Bueno En la LCS de Norteamérica Precisamente La nea Clonen contra CLG Que se hicieron Los tres dragones de océano Bueno, es que los dragones de océano Y aguantaban Claro, sí Aguantaban Hubo una pelea Se quedaron todos bajo de vida Y mataron a uno Se fueron para atrás Nada Cinco segundos Y cuando volvieron Estaban enteros Espérate Que Javi quiere iniciar de nuevo El daño que tiene Es monumental Pero llega también Calio con su ultimate Le han hecho los play Qué bonito Cómo cae Sobrevivía Sobrevivía La ulti de Hanna también El único que muere Hanna Qué bonito Lo hacía salvando a su compañero Javi Acaba de dar el pechito Tú sigue con tu racha 2-0-3 Que aguanta Javi Oye Le acaba de salvar el culo Hanna Sí, totalmente Le ha salvado la vida Sí que es verdad Que hay Hanna Yo creo que se podría haber escapado No sé, tanto no le hacía falta Tanta cura Hombre, para salvar a su compañero Más que para ella Pero tampoco le iba a matar a Javi Ha sido con la iniciación La han levantado No, pero digo ultimate Digo el monzón Claro, por eso Es que la han levantado a Javi De hecho, también No solamente que la hayan levantado Sino que estaba él Tancándose la torreta Entonces tenía que salir De alguna manera A tirar la ulti Aparte la ha tirado El as en la manga a Kaylee Se la han bloqueado Pero por si acaso Pero cuando ha tirado el monzón Hanna Ya estaba el target Apuntando en ella Es más, yo creo que la ha tirado No, porque ha saltado Fid Ah, que ha saltado con la E Dice Sí, por eso Y ahora inicia de nuevo Sobre sacro También enlazar el escudito Para que no puedan hacerle Mucho traste Y esto sea favorable Siempre para su midlaner Lo que tiene que hacer Un buen support ¿No realmente? Mirar por su AD carry Sí, por su AD carry Por el equipo en general Esta vez el AP carry Pero Sí, bueno El AP carry literal Porque además Llega una de AP En el lomo Que vaya Mete caricias El Fid ahora mismo Y lo que tú comentabas Al final Teemo ha ido por ese mazo helado Sí Bueno Un build estándar de Teemo Cuando lo haces en AD Porque Como tiene bastante velocidad de movimiento Ralentiza Los autoataques Viene muy bien Mira Se quiere acercar Pero si te acercas A mi zona Fid con el pescadito Es él El que te pesca a ti Sí Viene Galio Pero no creo que Que pueda hacer nada Fid ahora mismo Me ha comido en la pared No, creo que Quería Sí, yo creo que quería terminar Romper War Pero Sí Es verdad que se ha quedado Muy al límite Sí, yo Pero bueno Simplemente eso Y bueno A tu corro Por favor Que lo detengan ¿Qué hace poniendo tantas setas? Que es una mentirosa Malvada y peligrosa Tau creo que sí tiraba en medio El Tau que sí que lo va a hacer Bastante bien Llega sobre Skabi Este tanqueándose un poquito Tres torretazos Creo que se ha llevado Tres o dos Uy Dorada con esa E de Leona Intentando iniciar por su equipo Pero No lo conseguían del todo No Y la tensión que tiene El equipo de New Hope No es poca No, sobre todo por lo que comentábamos Porque matemáticamente Si no mal Si no mal recuerdo Esta jornada para ellos Ya es Uy, se ha comido toda la torre Quería romper la L De coraje Yo creo que es demasiado importante Es decir Esta Esta en concreto Si no me equivoco Es lo que comentaba Que se quedarían fuera de la copa Matemáticamente hablando Con lo cual Muy relevante La próxima partida En caso de que terminen Perdiendo esta Aunque sí que es verdad Que ahora ya Con la última Dime como comentábamos A partir del minuto 20, 25 Es decir Que realmente Solamente han tirado dos torres Si Pero la diferencia Ya de oro Es de 9k 9k 300 Es decir Que si además Ahora tiran torres La diferencia se va a poner En 12k Fácil Si Y ya es difícil De remontar eso Cuando ya de por si en línea Tienes a un fit que va 3-0-3 Y a un graal que va 4-0-3 Y además es que Decimos Ziggs va a un 2-0 Si, si va a un 2-0 Pero Uff Pues ha metido un problema Fagros con el town Pero no aguanta el daño De Javi Y este se permite Perfectamente el liveo Porque el daño que tiene Ya es monumental Y mira el anillo Ya con las 10 cargas Ahora te veo Quintena un poquito Hacia adelante Que bonito Que bonito Las caderitas Ahora mismo Por parte de este veo Echándose para atrás En el momento indicado Sabiendo que Der Fom Iba a tirar con Amumu Su bendita Der Fom Pues si Realmente tampoco Tenía que hacer mucho más Era forzar un poquito ¿Ha gastado flash? Ah no Que he visto ya ahí Yo estoy hoy Que no vea Es que me ha parecido Vea que ha ganado flash Digo imposible Quítate la legaña Amigo Madre mía Quítate la legaña No es que ha visto Una especie de Creo que ha sido Que ha sido el tornado Ha sido la moneda Ha sido la moneda cayendo Ah vale Y digo yo que ha sido eso Voy mirando al mapa Y de repente Veo un movimiento raro Y iniciaba ahora Perfectamente A Boo Sobre ese minion Para llevárselo Que buena partida Hombre Si si Super importante ahí Ese creep Podría haber definido Totalmente la partida Se le veía muy convencido De tirar el nexo Con lo cual Y el equipo Buu Warrior Que consigue ahora mismo Llevarse este heraldo Si heraldo A ese si que es bastante relevante Más que el minion Y va a poder utilizarlo En esta Línea de top Sobre todo va a ser Muy importante usarlo En caso de que Como pasa ahora mismo Hayan tres personas abajo Matas a Galio Lo tiras arriba Y te llevas Torre e inhibidor Que duro se me hace ver A Teemo metiendo críticos ¿Ha metido un crítico? Ha metido un crítico De 199 Pero tampoco Bueno Por el que dirán Si Pero que duro No ha visto el War Si si lo ha visto Si te ha escuchado Si me ha escuchado Te ha escuchado No lo ha visto Me ha escuchado Que pues eso Poco más Está la partida Un poquito causada Iniciación de nuevo Sobre Javi Que se quiere meter Sobre tres personas El daño que tiene Monumental Se acaba de llevar A uno Y encima sale Como si nada Pero como esto legal Que lo detenga Que es una mentirosa Malvada y peligrosa La hemos hecho ya una vez Se te está repitiendo Es que me gusta mucho Que lo digas No a ver Realmente ya Fizz 5-0-3 10 cargas en el anillo Liche Cinturón Protobel Vaya Es que está difícil Es que está difícil Es que ahora mismo Yo creo que se puede hacer Un 1-5 Hombre Un 1-5 a lo mejor No Que está a nivel 13 A ver Por un 1-1-5 Tampoco lo veo yo tanto Pero si que es verdad De que prácticamente Se solea quien quiera Porque no tienen CC Es decir Porque tienen muchos CC Si no Los Lactics De hecho hemos visto antes Hemos visto antes Como este Fizz Pecaba de Greedy Se metía en problemas Y era Hanna Quien tenía que morir por él Y salvarle el pellejo Sí pero llevaba Dos kills creo Ahora lleva cinco Es decir Cinco y 150 minions casi Así que verdad Espérate Está Krox Que lo obligan a flashear Simplemente con un torneadito De Hanna Y mira quien llega Mira quien llega El bonito El ciclado Viene del gimnasio Uy esperate Es donde se han metido Ultimate de Galio Y la cadena del CC Enlazan bastante bien Pero llega también El pescadito por parte de Speed Se lleva uno Se tienen que abandonar la zona Pero aún así Lo han hecho muy bien Doble que se acaba de llevar Sí Además al final No han utilizado el lado Lo han cortado Con lo cual Todavía lo tienen disponible Ah se podía cortar Sí No sabía que eso se podía cortar Claro Es un casteo Te pones a castearlo Y después Creía que Si lo intentabas poner Ya era directamente tuyo De nuevo Madre mía Cómo se sincronizan Estos equipos de Pug Warrior Son cachorritos Son manadas Van todos a la par Y madre mía El destrozo Que están haciendo En esta partida Amigo mío Pues sí Están destrozando Como comentaba antes Al principio de la partida El problema que tiene En este caso Aunque el draft En cuanto a team fight Sea más rentable En este caso Para el equipo de New Hope Es que la macro game Que tiene el equipo Pug Warrior Es muy alta en comparación Con lo cual Simplemente Vamos aquí El daño ahora Sobre Tito Mortal Que bonito Como lo hacía ahora Ese Amumu Sobre Javi Lo fallaba en la cadena Del daño Con parte de Steve Y llegaba ya Gancedo Simplemente Para poner los escuditos Para ayudarle de nuevo Son manadas Son perritos Que van juntos siempre Pues ya está Tienen rabia Pero van juntos Tienen la rabia Hombre ¿No has visto Cómo están golpeando A todo el mundo? Bueno Son agresivos Y ya está Madre mía Son chihuahuas Son Pug Warrior Pero en verdad Son chihuahuas No es normal Pero no es normal La agresividad Que tiene ese hombre Los carlinos Son muy cariñosos Los carlinos Sí Los carlinos La verdad Es que tienen carita Aparte es verdad Que como están moqueándonos Y respiran mal Pues Respiran mal Sí Respiran mal Respiran Respiran mal Es como Joder pobrecilla ¿No? A que aprendan A respirar No Enséñale tú A ver si puede Pero bueno Lo que sí que estamos viendo Es verdad Artucorro Se ha cogido a Timo Pero no se ha visto En la partida ¿Que no? En la primera Ha flasheado Consigue una kill Pero después Pero porque estaba En bajos de vídeo También Pero ¿Qué está haciendo En tu carro? Realmente no está teniendo presencia Está haciendo split push Tampoco está haciendo Un split push tan notable Porque el split push más notable Es de pit Que va un 8-0-4 Claro Es decir Me parece que ahora mismo Con un Sony allá Con las 10 cargas Que vamos Cuando vuelve Y se compra el Mejai A para que vámonos Y todavía no se ha mejorado Ni las botas Claro Y todavía no ¿Para qué? ¿Para qué? Y la cadena de SCC Que luego impasa sobre Xavi Que aún así No es suficiente Para dejarlo quieto en el suelo Y solamente le han quitado Media vida Cuando Pichita Dorada Que te acabo de decir El nombre Muere Que cae la redención Pero no salva a su compañero Esta vez no Esta vez Xavi cae Y siguen pegándose Otra que se van a llevar Qué bonito Como acaban de pillar A esa que es linda Va a caer también Calio Y el único que quedaba Ahora mismo Es a Mumu Que tiene que correr Hoy no es tu cumpleaños Hoy no sobrevive Hoy tienes que correr Porque no te la lleva Sigue corriendo No Te veo No Te veo ¿Por qué? Que sepas que la ha sido Para llevarte la contra Te veo ¿Por qué? Me has dicho Que no estaba saliendo Por ningún lautismo Pues ahí lo lleva Dos asistencias Y dos kills Pues bueno Esto ya prácticamente Es partida ¿No? Prácticamente Te pregunto Te pregunto Esto ya es partida ¿No? ¿O tú crees que vas antes? No creo que terminen Pero realmente No está terminada La partida ya En este minuto concreto Pero no creo Que puedan remontarlo No, a ver Te pregunto en plan De si van a terminar En plan de pucear Por eso te digo No, no creo Deben tirar dos inhibidores Ahora forzar ese Nashor Y poco más Pues encima mira Los minions en top Sí Pero es que tampoco Van a poder rotar arriba Ya están cinco Y Fizz está llegando Tampoco No merece la pena Ahora mismo Ahora mismo le merece más la pena Retroceder Pero el heraldo El heraldo No lo tienen No, si le cortan No sale Ah, sí Ah, espérate Espérate Cara dorada Se ha vuelto a meter en problema No llegaba a esas benditas Por parte de Amumu Y madre mía No aguanta, eh Es una leona Y no aguanta el daño Que tiene delante Se tira Facro Está una dos personas Que es bastante bueno El tornadito de Xana Que también Siguen pegándose Pero mira quién llega Mira quién llega por el lado Llega Javi con el daño Pero Tito Mortal Que se lleva una Tiene el pescadito Lo acaba de enlazar Perfecto Se tira sobre Sombra Gris Se lleva uno Otro que se lleva En la doble Puede ser la triple Se le acaba de robar Tito Mortal Doble por doble Xana que muere Se quieren tirar también Ultimate Perfecta Manos de Tebeo Con Krakai Se la queda la triple Javi No tiene la penta Porque la doble Se la ha quedado Tito Mortal Termina el partido aquí ¿No compañero? Esto sí que ya es partida Minuto 25 GG Para el equipo de Post Warrior Me parece que han jugado muy bien Sobre todo Javi Que al final moría Para romper ese KDA Ahí del 11-0 No va a ser así 11-1-7 Para el midlaner de Post Warrior Y Muy buena partida Sí, pues esto ya que se va a terminar por aquí Siguen golpeando al Nexo Tiraba la ultimate Tito Mortal Pero un poquito por el freestyle Y esto es GG Y well player Para el equipo de Post Warrior GG Yo creo que han jugado muy bien En este caso el equipo de Post Warrior Me parece que ha sido bastante relevante La fase de picks En su caso para el early game Sobre todo Que ha sido donde más se ha dado de notar Un pequeño problema en el rojo Cuando han dado esas dos kills El equipo de New Hope Ahí pues quiera o no Han dado un poquito más El brazo a torcer A favor del equipo de Post Warrior Con lo cual Bueno Fallos tontos Por así decirlo Que son muy fáciles de arreglar Como equipo Y que A priori Pueden intentar sacar una Una victoria En el segundo mapa Pues sí Es precisamente lo que tú comentas Yo creo que New Hope No tiene que perder la esperanza Realmente lo dice Su propio nombre Así que tienen que seguir En plan Con la misma esperanza Y seguir luchando por sus sueños Realmente en plan Tienen que seguir peleándolo Han demostrado De que es verdad De que la partida Se te ha puesto muy en contra Pero también le ha plantado cara Y no le ha puesto tampoco Tan regalado Así que oye Lucha por ello A ver Yo siempre digo lo mismo Si juegas contra Corea Por ejemplo Y le aguantas 25 minutos Yo lo veo bien Es decir 25 minutos Los cuales estás peleando Que no te vienes abajo Que sigues intentando Lo que Es una esperanza Es decir Sobre todo en New Hope Si realmente Lo hemos visto En plan De que tampoco era En plan Tener un equipo de iniciación Y no porque fueran por detrás Se veían tan Tan echados para atrás No se veían en su base Iniciaban de nuevo Intentaban buscar cosas Pero es verdad De que la cadena SC Pues contra un Fisk Iba Como hemos visto 5-0 Es que Es que no varía nada Porque sobre todo Es que tiraba un pescado Y era en plan ¿Qué hago? ¿Lo flasheo? No, ya me lo he comido Si me flasheo Mato a un compañero Es decir Ya es que estaba muy fuerte Si que es verdad Que es lo que te comentaba Un Fisk Contra un Fisk Es decir Piquear Fisk Sin saber Qué tienes delante Te fuerzas a esto De que te hagan Un counter pick Muy fuerte Que salga de línea Súper Pedeado Y en este caso No era porque Hubiese matado Mucha Fisk Porque Fisk salía de línea 2-0 En este caso Pero hacía rotaciones Muy relevantes Cosa que Fisk No podía hacer Con lo cual Al final Es lo mismo No podía aplicar Ningún tipo De presión En este caso Fisk Es prácticamente Lo que tú comentas Ahora que vamos a dejar 5 minutitos Para que nuestros compañeros Y amigos Que están ahí jugando Puedan hablar Entre ellos Que el equipo de New Hope Pueda decir Oye ¿Qué está pasando aquí? Ponerse las pilas Para la siguiente partida Y remontar esto Sea como sea Exacto Y bueno Pues los de Pug Warriors Que son perrillos Necesitarán beber agua O algo ¿No? Un mínimo Se lo han ganado ¿No? Un poquito Una galletita Pues eso señores Que volvemos En 5 minutitos Ya sabéis cuando ¡Ya de ya!